Entonces empiezo a tener visiones de todo tipo, de volcanes, terremotos, sucesos que iban a acontecer en el mundo. O sea, ¿tuviste la pandemia que vivimos antes de...? 12 años, 13 años más o menos. O sea, tenías toda una vida sabiendo que iba a pasar algo. ¿Y los has visto en algún momento o no? A Los Ángeles sí, son extremadamente exóticos. Tienen una figura, pero no son alas específicamente como de paja. Mira, una vez vi cómo se llenaba el cielo de naves, de tubulares, triángulos, rombos, circulares, pasando arriba de tu casa. Pero pasando arriba te estoy hablando de, no sé, arriba de tu techo, de tu casa. O sea, bajito. Y ahí pues se vuelve un júbilo mundial, ¿no? Porque por fin vuelven. ¿Y qué más has visto que no ha pasado y que te preocupa? Me preocupa, por ejemplo, ahorita lo de la guerra. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. En este episodio conoceremos a una persona interesantísima que ha sido contactada por extraterrestres desde los 5 años. Él ha tenido visiones, entre ellas vio que venía una pandemia, el terremoto y el tsunami de Japón, entre muchas otras cosas. Y aunque no lo crean, ha visto a Ángeles ofreciéndole una ventana única hacia lo desconocido. Quédense con nosotros para un viaje a lo desconocido. Y para eso le doy la bienvenida a mi invitado, André Malac. André, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, El Manolo. Un gusto. Oye, cuéntanos, ¿qué es un contactado? Es el término que le ha dado la gente desde hace muchos años a las personas que refieren tener un contacto con alguna entidad que no es de este plano, ¿no? De alguna otra dimisión, sean ángeles, chaneques, duendes, extraterrestres, pero específicamente mucho de extraterrestres. De extraterrestres. Sí, es lo que le llaman el contactado. ¿Y a ti te han contactado extraterrestres y ángeles? Correcto. A mí me ha tocado vivir las dos experiencias, muy campechano, como que 50-50, y ahí me ha tocado estar con esas dos partes. ¿Y cuál es la misión de un contactado? Ahí te vas, buenísima. Yo creo que compartirle a las personas cómo llegaron a ese punto de contacto. Esa yo creo que es la misión de un contactado. ¿Cómo, cómo? A ver. El contactado debe compartirle a las personas cómo llegaron a ese punto de contacto, qué hicieron para llegar ahí, para que todos puedan ser contactados. Por eso es que yo peleo, no con nadie, pero el término ya me lo como, pero en mi canal tengo un video que se llama Contactados vs. Conectados. Yo creo que si le ha servido, como decíamos, igual hacia afuera, si somos contactados, otra vez nos ponemos como en una posición superior a otros. Y no me late, porque todos tenemos la posibilidad de contactar. O sea, cualquiera nos puede contactar a un extraterrestre. Sí, seguro, cualquiera. ¿Nada más que qué? ¿Nos cerramos o qué? Nos cerramos o no trabajamos en nosotros mismos para tener la frecuencia correcta para poder ser contactado. Por eso es que es mejor, siento yo, la palabra conectado. O sea, cuando tú eres conectado, tú tienes la posibilidad de tú conectarte. O sea, tú tienes la posibilidad de hacerlo. No necesitas ser especial para lograrlo. O sea, yo no soy especial. Entonces, lo mismo todas las demás personas. Pero, ese es el deber ser. Pero lo que sucede en la realidad es que normalmente el contactado lo único que hace es compartirle a las personas solamente como hechos de lo que le pasó con el contacto. Pero no le dice cómo llegar ahí. Y tú sí haces eso para que más personas puedan contactarse. 100%. En mi canal todo el mundo está invitado a escuchar para que sepan qué es lo que tienen que hacer para contactarse. Ya de que no lo hagan, porque tampoco es fácil, pues ya. Ya es de cada quien. Oye, ¿y cómo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez que te contactaron a ti? Hacia los 5, todo empezó a los 5 años, más o menos 5 o 6 años de edad. Ahí empieza, porque básicamente yo, ya ves que tú te puedes ver tu nariz aquí. Entonces yo decía, ¿cómo me metí aquí? Y me veía al espejo y decía, sí son mis ojos, pero no, pero, pero, pero no es mi cara, ¿no? Entonces entraba en conflicto, me trepaba ahí al buró de mamá y yo me veía y decía, pues sí, sí son mis ojos. Esta parte sí la reconocía. Dijo, pero todo lo demás no soy yo. Ahí empieza como que la pregunta de, y toda la pregunta que tenía era, ¿cómo me metí aquí? Ok. O sea, ¿qué problema? ¿Que alguien se metía a tu cuerpo o cómo es? No, yo mismo. ¿Cómo es que estoy aquí adentro? Ajá. ¿Cómo me metí? ¿Qué hago aquí adentro? Ok. ¿Cómo llegué aquí? A los 5 años. 5 o 6 años. Entonces pasó, pasó el tiempo y hacia los 10 años, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, empezó más el contacto con visiones. Entonces empiezo a tener visiones de, pues, de todo tipo, ¿no? De volcanes, este, terremotos, este, sucesos que iban a acontecer en el mundo. ¿Tú lo soñabas o cómo tenías esas visiones? Con los ojos abiertos yo lo, yo lo veía. A veces yo lo veía como en primera persona, a veces yo me veía dentro del evento, o a veces yo me veía en tercera persona. Y a veces podía voltear, poco a poco empecé a poder voltear porque al principio no podía voltear mucho y no veía quién estaba atrás, pero me cuidaban, lo que eran ángeles. Entonces me acuerdo mucho que alguna vez vi una ola gigante, entrar hacia ciudades, varias olas entrando a ciudades. Yo me espanto y me dicen, no te espantes. Me dicen de acá, me dicen, no te espantes. Me dicen, no está sucediendo realmente. Es una posibilidad de algo que puede pasar en tu mundo y te estamos mostrando qué está pasando. Te vamos a enseñar por qué está sucediendo todo esto para que tú después en el futuro lo platicas y lo cuentes. Entonces, bueno, ellos me fueron ayudando a entender. Pero ahí lo que a veces también comento y específico es que a esa edad yo no sabía que geológicamente sí puede haber una forma de que entre una ola gigante. Tsunami. De hecho, antes, digo, nosotros ni conocíamos el término tsunami hasta que fue lo de, ¿qué es? ¿Singapur fue el primero? ¿O en Tailandia? Sí. El de la película esa de Lo Imposible, ¿no? Ajá, exacto. O sea, antes no conocíamos ese término, entonces tú de chiquito pues no sabías. No sabía que era posible. ¿Dices por qué hay ola gigante? Solamente me asustaba mucho. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Todo eso de 10, 9, 10, hasta los 15, 16, 17, 18, 20 años. ¿Y qué más has visto? De esas cosas, pues de todo tipo, terremotos, volcanes. Como ahorita también platicamos allá afuera, en algún momento vi una situación de pandemia. ¿O sea, tuviste la pandemia que vivimos antes de? No la misma, pero sí una pandemia. Desde cuenta, lo que yo veía era que igual, todo sucede otra vez. No estoy viendo algo, estoy viviendo, yo ya solo, vivo solo en un tercer piso, en un departamento. Curiosamente, fíjate, todos los departamentos donde he vivido, he vivido en el tercer piso. ¡Horale! Entonces, siempre que llego uno no, otra vez en el tercer piso. Otra vez en el tercer piso. Sí. Entonces estoy en el tercer piso, lo cuento rápido por el tiempo. Estoy en el tercer piso y aparece que la televisión que hay algo que está matando a la gente. Que la gente está muriendo, aparece un mapa, se pinta de rojo de varias zonas en el mundo donde empieza a ver como que estos manchones. Ya ves que nos presentaron así la pandemia, ¿no? Ajá. Que hay manchones rojos que no saben qué es, que próximamente darán más informes y que, pues ya, ¿no? Después veo, me asomo desde la ventana del tercer piso, me asomo hacia la calle y veo que del edificio donde yo vivo están bajando militares con máscaras puestas y trajes puestos, gente en sacos negros, en bolsas negras. ¡Órale! Uno de ellos se quita la máscara y está sangrando en la nariz, este, cae, su compañero saca un rifle, le pega un tiro. No manches, como de película. De película, lo mallan en alcohol porque ya habían subido, en gasolina yo creo, ya habían subido gente a la vagoneta, al camión que traían, y ahí le prende fuego y se va. No, entonces empezaron en varios lugares a prenderle fuego a la gente porque la gente no sabía qué hacer, entonces le ponen en fuego. Y eso pasó en, ¿qué? Perú y Ecuador, recuerdo. Claro. ¿Y tú esto lo viviste a qué edad? 12 años, 13 años más o menos. O sea, tenías toda una vida sabiendo que iba a pasar algo. Ajá, pero en aquellos momentos no sabía si iba a suceder, ¿sabes? Ajá. Esto no, como de película, como te decía ahorita, ¿no? Ah, dije, igual le tengo esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué no, no? Ajá, sí, sí. Conforme fui creciendo fui preguntándome, ¿y será? Ajá. Pero ya ahorita mis 47 años, que ya pasaron varias cosas, ya digo, no, sí, o sea. Sí, es posible. Sí, 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 estamos bien. ¿Qué más ha pasado de lo que has tenido visiones? El tsunami de Japón, ese que estamos platicando hace rato, Sumatra, ¿no? Sí, creo que sí. Es el nombre correcto. Este, tuve la fortuna de subirlo en mi red social, en Facebook personal. Antes de que sucediera. Antes de que sucediera, este, lo subo a mi Facebook y lo puse de la forma como me gusta redactarlo, como muy poético, ¿sabes? Pero sí dije, estoy viendo una ola, una hermosa azul que llega, no sé qué, lo escribo y lo subo. Ajá. Te cuento mejor lo que yo veo. Ajá. Yo estoy en este evento y, curiosamente, yo estoy en el cuerpo de una persona de allá. Yo no me veo. No eres tú. Es el primero donde yo no me veo a mí mismo, Ajá. Ni me veo en primera persona, sino que yo me veo dentro del cuerpo de alguien más que no soy yo. Ok. De hecho, en un congreso que di al respecto, Ajá. Empecé a... Pero cuando lo cuento, me equivoco. Y siempre digo, entonces estoy en mi casa, y entonces estoy con mi esposa, pero me estoy refiriendo a la japonesita, ¿no? Ajá. Entonces ya me estoy apropiando de la vida de... Ah, de alguien más. De alguien más, ¿no? Pero me pasa mucho que, bueno, estoy ahí en la casa de él, ¿no? Ajá. En mi casa, ¿ya ves? Sí. En la casa de él, y se empieza, se ve, se escucha un rugido. Se escucha un rugido, entonces volteamos y se ve... La ola gigante. La ola gigante como viene llegando. Tenemos, otra vez, tenemos, tengo, tiene cristales él aquí en su casa. Ajá. La señora, la esposa, se acerca, entonces quiebra los cristales entre el agua, nos golpea contra el muro, contra acá, nos golpea. Hay una camioneta de este lado. Cuando entra el agua, ¿no? Y estamos aquí, y ella está aquí conmigo, y estamos así, que nos está pegando el agua así, que ya entró, y se está inundando todo. La camioneta se nos hace para acá, ya se mueve. Salimos, y volteo yo, y veo cómo hacia atrás se ve cómo va arrasando la ola, ¿no? Todavía, y cómo se va llevando escombros para allá. Y ahí queda, ¿no? Ajá. Subo eso que te acabo de platicar, no tan detallado, pero más, digo, más poético, más sutil. Ajá. Y este, y a los 11 días, 15 días sucede. No manches. Sucede, entonces, este... Qué cero eso. Me traje mi tablet, por si al rato quieres tomarle ahí alguna foto, porque creo que traigo las imágenes de los... Le saqué screenshot a eso. Ah, órale, ahorita las ponemos. Para poderlo, este... Creo que sí lo traigo, entonces. Ok. Bueno, esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. ¿Qué más has visto que no ha pasado y que te preocupa? Me preocupa, por ejemplo, ahorita lo de la guerra, porque esa también la vi en aquel momento. Ajá. Y... ¿La de Ucrania y Rusia o...? Yo no sabía que eran países, yo solamente sabía que era Europa, que empezaba un conflicto bélico en Europa, que tenía grandes posibilidades de terminar en una bomba. Entonces, yo estoy parado en la orilla del mar, también, como viendo otra vez, ¿no? Todos estos son como sucesos, pues, muy conceptuales, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, estoy viendo hacia el océano y de aquel lado del océano, al fondo, se ve un hongo, ¿no? Verde. Se ve color verde. Verde. Y paulatinamente empieza a llegar como la radiación, ¿no? Se ve verde. Como empieza a llegar como humo, vapor, verde. Veo como los campos de cultivo se contaminan. Curiosamente empieza a haber muchas migraciones de personas buscando alimento, agua, no contaminada. La migración se vuelve así terrible, peor de lo que estamos viendo ahorita, obviamente. Porque, pues, no hay dónde comer. Claro. Hay gente que de pronto ve... Me acuerdo que hay un árbol de manzanas en la migración en donde yo voy. Hay un árbol de manzanas y la gente dice, no lo comas, ¿no? Y hay gente que lo come y... Y fallece. Productos contaminados. Ese, por ejemplo, me preocupa mucho. Entonces, cuando empezó el asunto de que Putin se aventó el detalle de atacar a otro país, de lo de la guerra, dije, híjole, tiene como que los elementos de ese otro momento. Ojalá no termine igual. Ojalá no sea. Como el asunto de la pandemia, ¿no? En ningún momento hubo... Sangra de nariz. Sí, o sangraría, pero a lo mejor sí puede pasar algo. Exacto. Porque luego me dicen, ah, pero es que no fue la misma lo de la pandemia. Y yo, güey, qué bueno que no. O sea, es que hay gente que yo digo que está enferma, güey. Porque como, ¿para qué quieren que sea la misma? Porque la que yo vi era más voraz que esta. Porque era así en dos días te pelabas. No, manches. Entonces digo, ¿por qué les hago...? Como, ¿por qué dicen? Ay, pero no fue la misma. Yo, güey, gracias a Dios que no fue la misma. Que fue el mismo evento educativo para nosotros. Ajá. Pero qué bueno que Dios lo puso más suave, más leve. Y fue atroz de todas maneras. Imagínate. Lo mismo digo en la guerra. Digo, o sea, sí tiene todos los elementos, igual y no termina. Pero si después alguien me dice, pero no acabó en bomba. Sí, no, mejor, ¿no? Gracias, ¿no? Oye, ¿y a ti te pasó algo por jugar a la ouija de chico? Sí, cañón. A ver, cuéntanos eso. Yo estudiaba en la Fundación Miri Pesado, que está muy cerquita de aquí, hacia Coyoacán. Ajá. En la Fundación Miri Pesado. Y ahí, hacia primero de secundaria, me agarró la onda. Como ya me venían pasando todas estas cosas, yo estaba investigando qué me pasaba y buscaba de todo. Entonces busqué en la ouija, busqué en un grupo espiritista, estuve en un grupo espiritista como cinco años. Piqué de todo. Ajá. ¿Para encontrarle un porqué? Un porqué. Ajá, porque la religión no me respondía bien. Ajá. Algunos segmentos de la religión cristiana, eres el diablo, estás poseído. Sí, 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 sí. O eres este... O en la psicología tienes esquizofrenia. Claro. Entonces yo estaba investigando qué me estaba pasando. Ajá. Así es como llego a la ouija a investigar y entonces empiezo a jugar. Ajá. En la escuela que es hermanos de... o era, no sé, actualmente, pero era hermanos de la Salle. Ajá, la Sallista, sí. Ajá, me decomisan las ouijas que eran de mi alegría o de... Ah, es que antes las vendían en las bueterías, claro. Las vendían en las farmacias, en las bueterías. Ajá, sí, 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 sí. Entonces me decomisaron como dos. Era una época en que estuve muy rebelde, estaba muy rebelde yo. Entonces me valía gorro, me metía a los sótanos de la escuela a jugar, me las decomisaban, me regañaban, volvía a comprar más. Hasta que se me ocurrió, dije, bueno, pues, primera y secundaria, ¿quién aguanta el gasto, ¿no? ¿No te recuerdo? Entonces agarré la caja de leche que mi papá compraba, de esa de 12 litros, corté el cuadro y con las velas y hice mi ouija con cartón, pero me funcionó mejor porque las que compraba en el súper era así de, ¿hay alguien aquí? Y así media hora para que llegara el triangulito al sino. ¿Y esta se movía a cañón? No manches, las que hacía eran así de los dedos al triángulo de papel que yo hacía y bolas a darle. Se movía a cañón. Durísimo. Órale. Entonces empecé a jugar ahí los sótanos de esta escuela. Ajá. Y... ¿Por qué no lo hacías en tu casa? Porque estaba mi mamá y en la escuela me podía meter a los sótanos. Órale. Y en los sótanos nadie me buscaba. ¿Y no te daba miedo? No, pero no sé por qué lo hacía, te juro que hoy lo pienso. Digo, güey, no lo haría. Sí, claro. Cero que lo haría. Entonces me metí a los sótanos y al principio me metía con amigos el primer año. Jugué a dos años ouija. Entonces me metí ahí, jugábamos, pues, normal. O sea, hablé con un chorro de espíritus de todo tipo. El caso más importante para resumirlo así bien es que me encontré un espíritu que cuando le pregunto tu nombre me pone puras consonantes. Entonces yo le dije, no mamesada. Este no es su nombre. No es su nombre. ¿Cómo? No sabes, no hay vocales, ¿no? Entonces le dije, ¿te importa si te digo David? Y me dijo, no. Entonces, bueno, te voy a poner David. Entonces él me dice que yo he vivido con él, que éramos amigos, que a mí me asesinaron a los 9, 10 años y que él un año después, que éramos amigos de niños. En otra vida. En otra vida, que habíamos vivido en Atenas y que me habían matado y que a él lo matan después. Y que le daba mucho gusto y que qué buena onda que no se nos encontrara yo le jugando a ouija, ¿no? Qué raro. Entonces yo llego a la casa, tu casa. Gracias. Y pues, ¿te acuerdas que antes? Pues no había internet, ¿no? Entonces la clásica era la enciclopedia. Sí, la clásica, la larus. La larus, ¿no? Entonces llegué ahí a Atenas, no sé qué, busqué y sí. Este, decía que hubo una invasión de turcos y que habían casi matado a la población ateniense. Entonces ya regreso al otro día y así luego, luego, David, 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 ¿no? Lo invocarlo. Ah, el primer día yo le digo, para saber que sí eres tú, porque ya sabía que pueden entrar muchos, le hice un 8 al revés, como infinito. Le dije, a ver, hazlo tú y lo hizo. Era como su clave. Como mi clave para saber que sí era él, si lo volví a invocar. Ajá. O a pedir por él. Sí, sí, sí. Entonces al otro día llego y le digo, David, ¿estás aquí? David, ¿estás aquí? No sé qué. Y se empieza a mover y me hace el símbolo. El 8. Ah, pues David, mi compa, ¿no? Ajá. Entonces pasamos a platicar y yo ahí le agarro confianza y entonces ya... Él es el quien me instruye en el tema de la ouija, ¿no? Entonces él me dice, por ejemplo, me dice que cuando la usara, que se hacía un portal, una puerta debajo y que por ningún motivo debía dejar de usarla hasta que el ser que estaba y se fuera y se despidiera. Cerrarla. Cerrarla. Por eso es que es tan importante que una uija diga adiós. Ah, no sabía eso. Ajá. Entonces, pues tiene que decir adiós porque cuando se despide... Adiós y ya se cae. Que a mí me funcionaba mucho en ese caso que fuera de papel el triángulo porque en los de plástico tú no percibes bien cuando se infla y cuando llega el ser. No se siente eso. ¿Y en el de papel sí se siente? En el de papel sí, porque como yo hacía el triángulo, así lo doblaba que me queda el triángulo y luego con la cera de la vela pegaba el triángulo, todo el tiempo estaba así aguadín, ¿no? Ok. Entonces cuando ponía los dedos en el triángulo, se inflaba cuando ellos llegaban. ¡Órale! Como que agarraba... Volumen. Volumen. Ya no era papel, papel. Ajá. Y cuando se iban, de pronto también se bajaba, se apagaba, ¿sabes? ¡Órale! Entonces, bueno, cuando él llega ya sucede todo esto, jugábamos y entonces me decía... Ah, bueno, me decía esto, ¿no? Que tenía que esperar a que el ser dijera adiós. Entonces, como yo determinaba que ya se había ido cuando marcaba a Dios y aparte se movía el papel. Entonces tenía como que mi segundo control, me decía eso. ¿Qué si llegaba un demonio, ¿no? Que tenía que aguantar vara. Que dijera lo que dijera, me amenazara, como me amenazara, tenía que aguantar vara y esperar a que se fuera y ponerme cerita, ¿no? O sea, no ponértela al brinco. No ponerme al brinco. Que eso termina pasando el último día que juego, llega uno y... Bueno, ahorita llego ya. Ajá. Y este... Entonces, no sé qué tanto cortarla por lo del tiempo, pero más o menos así es como platico con él. ¿Cómo termina la relación con él? Porque me platico muchas cosas. Era buena onda. Era buena onda. No todos los que llegaban eran buena onda. Por ejemplo, había seres que entraban y estaban confundidos. Unos no tenían ni idea de la percepción del tiempo. Seguían creyendo que vivían antes de Cristo. Otros seguían viviendo que... Unos seguían sintiendo que traían una espada. Ok. Este... Otros estaban simplemente buscando algo. Otros solo preguntaban la hora. Este... Había mucha... Hay mucha confusión ahí adentro de ese lugar. Ajá. Pero también me di cuenta... Su portal, como decías, ¿no? Exacto. Pero también me di cuenta que hay espíritus o seres que están claros. O sea, pues David estaba muy claro de su... Sabía que estaba ahí. Sabía que estaba ahí. No. Él un día agarra y me dice... Y le digo, ¿cómo es ahí? Mi hijo es muy... Es como en penumbra, no hay mucha luz. Y me dice, pero hay unos seres que nos lastiman. Los escuchamos. Le digo, ¿cómo sabes que lo... Sí. Me dice, escuchamos sus pisadas cuando se acercan y huimos de ellos. Entonces, imagínate, dije, qué lugar tan feo que aunque esté todo oscuro, ¿no? A la penumbra y escuches ruidos de pisadas, ¿no? Te espantes, sepas que está mal y huyas, ¿no? Ajá. Entonces le dije, ok. Va, pasan los días, no sé qué. Vuelvo a contactarlo, David, David. Y me hacen el símbolo. Ajá. Y empiezo a platicar con él. Pero ya no tenía relación lo que me había dicho días antes con lo que me estaba diciendo ahí. Notabas que no era él. No era él. Entonces agarré y le dije, ¿no eres David, verdad? Y me dijo, no. Sí, me dijo, no. Entonces, y agarré y me dice, ya no va a volver a hablar contigo. Me dicen este ser. Y dije, chido, o sea, es lo único que sé. O sea, no te sabría decir. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Pero imagina, o sea, la frase misma dice mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no va a hablar contigo. Entonces lo que yo intuyo detrás de esa frase es, sabían que hablaba conmigo, no les gustó, lo agarraron. Sí, sí, sí. Y... ¿Quién sabe qué le habrán hecho? ¿Qué le habrán hecho? No sé. Entonces era muy agresivo, era un demonio. Y este, me dio su nombre. Ajá. Y aguante, bueno. Porque después de que ya, después de que él dejó de jugar conmigo, porque me estaba mintiendo, obviamente. Ajá. Me empezó a agredir, empezó a decir cosas así súper feas, así súper ñeras, ñeras, ñeras. Te voy a, en la noche y te voy a meter no sé qué. ¿En serio? Te voy a matar. No, no, no. Muy, muy feo. Entonces ya nada más estaba así siguiendo la conversación de todo. No sé qué. ¿Y cómo? ¿Y no podías tú cortar en ese momento? Decir ya hasta aquí. Se quedaba ahí. Ah. O sea. O sea, el lente es el que decide hasta cuándo. Sí, tú le preguntas. Ah, sí, ya nos vamos, ya se acabó esto. ¿Ya te quieres ir? No, y otra vez llegué todo, ¿no? Y sabes, así. Entonces así pasaba, así me decía, no. Y empezaba otra vez, pero hoy te voy a ir. Ya estás tú como, lo castillando la conversación de, bueno, ¿no? Con el psicópata. Y este, hasta que ya se cansó y marcó el adiós. Se murió el triangulito. Ajá. Y ya. ¿Y fue la última vez que hiciste la Ouija o seguiste? No, seguí. ¿Y qué? ¿Por qué seguiste? Pues no pasó nada grave hasta ahí, ¿sabes? Claro, claro. Fue como que él. ¿Pero llegó a pasar algo grave alguna vez? Sí, la última vez. A ver, cuéntanos de esa vez. En esta ocasión, este, mi papá tenía una casa de fin de semana hacia, después de Cuautela. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí fue un epicentro. Ajá, sí, sí, sí. Que le fue muy mal a toda esa zona de Morelos. Ajá, que ese pueblito quedó destruido. Exacto. Ajá. Bueno, se llama Fraccionamento Fer Vergeles de Atotonilco. Ajá. ¿No? Hay un balneario ahí. Entonces, ahí tenía mi papá la casa y me fui allá. Yo me iba allá antes, ya estoy hablando ya hacia los 17, yo creo. Ya me podía mover solo, entonces yo me fui para allá a pasar el fin de semana con unos amigos y llevaba mi cartoncito de leche con mis cosas para... Para jugar a la Ouija. Para jugar a la Ouija. Entonces, fuimos a la casa de un amigo. Tenía un jardín también muy grande. Tumbling, sus árboles. Estaba padrísimo. Y ahí en la terraza antes del jardín, ahí nos sentamos, estaban dos amigos míos, yo y mi hermano. ¿Qué? Mi hermano se metió a jugar videojuegos y nosotros nos quedamos afuera jugando. Teníamos una grabadora ahí con música, empezamos a jugar. Y se sale de control porque empezamos a jugar con alguien que parecía también malo, ¿no? Entonces, mi hermano se asoma de acá de la puerta a mi izquierda y dice, oiga, ¿no quieren venir a jugar videojuegos? Y cuando dijimos, no, gracias, estamos en esto. Cuando él cierra la puerta y da el cerrón, yo jugaba con alguien así como tú y yo aquí de frente y aquí había un tercer amigo que no estaba jugando, solamente estaba viendo. Los tres en el suelo, como en Flor del Loto, ¿sabes? Cuando él cierra la puerta y dice, no, este amigo, lo giran como si fuera muñeco de trapo, lo giran así, bueno, gira, queda de espaldas. Madre, el madrador está así en la, en la, en la, en la, en la tabla, en el cartón, en el suelo. Ay, no manches. Queda de espaldas y se empieza una convulsión a Manolo. O sea, fea, o sea, de película y ciencia ficción, o sea, cómo te la actúo, ¿sabes? Así, empieza así, ah, y empieza a convulsionarse horrible. Ajá. Este, el amigo que está aquí enfrente, como chapulín de un, de un jalón, agarró hasta el otro lado, le dije, no manches, apaga la grabadora, apaga la grabadora. Yo saqué la, la tabla, ¿no?, de abajo de la espalda, saqué el triángulo, lo aventé. Dije, ¿qué hago? Y está aquí enfrente de mí, este, convulsionándose. Entonces, agarré y le puse una mano en el pecho, otra en la frente y empecé, padre mío, por favor, ayúdanos, por favor, que no se lo lleve, que no le haga daño, no sé qué. Y el otro aquí enfrente de mí, así, convulsionándose, cual, cual película de, de Walking Dead, ¿sabes? Así, igual, así, pa, no sé qué, padre, no sé qué. Ah, estaba él así, haciendo así, y yo veo que él levanta la mano, y de pronto, pa, se la bajan, y da el golpe así en el suelo, sigue la convulsión, y poco a poco yo seguía haciendo oración, y poco a poco él empieza a tranquilizarse. Ajá. Se tranquiliza, termina con los ojos como si le hubieran dado un derrame. Mmm, rojos. Rojos. No manches. Este, ¿qué más? Y ya, hasta ahí, hasta ahí queda, este, y yo la verdad, yo agarré y dije, pues, guardé la, la, la tabla, y bueno, el cartón y la, y el papel entre las bugambilias de, afuera de la casa, y ahí las, ahí las metí. Nos quedamos a dormir ahí, el otro día se va a su casa, su abuelita tenía una, era la tiendita del fraccionamiento, ¿sabes? La abuelita, ella sí vivía ahí la abuelita, los demás íbamos de fin de semana, y estábamos allá, y, bueno, él estaba allá, y después, esa noche, la segunda noche que él está con su abuelita, se vuelve a convulsionar, la abuelita le pregunta, ¿qué pasa? Todo esto yo me entero después, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Y se lo llevan a la iglesia ahí de Jonacatepec. Órale. Se lo llevan a la iglesia, le cuentan, le cuentan al padre, y el padre, pues, a ver, le hacen un trabajo, entiendo, ahí de... ¿Como un exorcismo o qué? No, ese exorcismo, pero sé que le rezaron y varios padres estuvieron ahí con él haciéndole un trabajo. Ajá. ¿No? Le rezaron, por lo menos, supongo. Ajá. Y, bueno, después me lo encuentro en la alberca un par de días después, este, porque digo que era como... ¿Un fraccionamiento? Un fraccionamiento con todo, con una casa cruba, alberca y todo. Ajá. Y, este, y, bueno, ahí él me cuenta que lo que intentó hacer cuando lo de la mano, él dice que lo que él intentó hacer es persinarse. Ah. Dice, yo iba a persinarme. Y le azotaron la mano. En bolas. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? De esos detalles que terminan de ensalzar el evento, ¿no? Ajá. O sea, yo en ese momento no sabía, yo solo vi que su mano se levantó y luego al suelo, pero dice que él intentó. Ajá, no sabías por qué lo quería hacer. Ajá. ¿Y ya no le volvió a pasar nada malo a él o sí? Después de esa vez ya no, y nunca lo volvió a ver. Entonces, este, dejó de ir a la casa porque no era, digo, esta era la abuelita, pero él ya dejó de ir. Sí, sus tíos o la familia tenían otras dos casas ahí, pero él ya no fue. Este, y ya, ahí le perdí la pista. Al otro día yo agarré y fui con mi, una botella de alcohol, agarré, saqué la tabla de las bugambilias, el cartón, lo puse en el suelo, le eché alcohol ahí al centro y se chorreó, ¿sabes? Ajá. Sí, una tirita de alcohol, le prendí fuego, la tirita empezó a recorrer así la... ¿La tabla? La tabla en el rectángulo. Ajá. Se empezó a cerrar y cuando llegó al centro donde inicialmente eché el chorro de alcohol, ahí se apagó. ¡Órale! Me agaché, ya sabes, así le hice pedacitos, la rompí así lo más que pude, la tiré al suelo y la pateé. O sea, estaba bien espantado, o sea, yo lo que no quería fuera que me fuera a pasar es que después me apareciera el circulito en el clóset, ¿sabes? Yo decía, güey, no quiero que aparezca el círculo ahí en la cocina, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces dije, güey, lo deshago. Y ya nunca más volviste a jugar. Esa fue la última noche que jugué, no lo volví a hacer, estuve como cinco o seis meses espantadísimo. Cargaba con rosarios, cargaba en la cartera con los santos que tú quieras de las estampitas. Las estampitas, todo eso. No podía salir a la calle porque sentía que me estaban viendo. Ajá. En el fraccionamiento, cuando salía a visitar a la casa de un amigo, ha sido, ay, pues vente a jugar cartas a esta casa o a la albercada, etcétera. Yo iba casi, casi llorando, caminando en el fraccionamiento. Sentía que los árboles se me venían encima. No, no, no. Horrible. Una experiencia muy fea, muy fea, muy fea. Ya no sé si era mi propia psicosis del miedo, de salir a la calle. Sí, sí, sí. Pero yo sentía muchas cosas feas que me seguían. ¿Qué es eso? Y dije, la vida la vuelve a tocar. Claro. Y pues ya. Ahí quedó. Ahí quedó. Entonces, a ver, yo, si estuviera jugando aquí, yo me saldría aquí al coche. Mi coche me esperaría. No me iría. Pero ella nunca más quiere estar cerca. No la jugaría. Pero sí me quedaría cerca por si pasa algo, si siento la responsabilidad de decir, bueno. Hagan esto. Pues por lo menos podemos intentar rezarle, ¿no? Claro. Oye, qué duro es eso. Si llega un demonio y ataca a alguien, ¿no? Qué miedo. Porque esos seres sí tienen la facultad y la fuerza de hacerte mucho, mucho daño. Claro, claro. No, no, no. Pues este amigo yo creo que pesaba unos 80 kilos fácil, o sea. Y como trapo lo agarraron. Como trapo. Déjate lo que te pueden hacer un demonio, ¿no? Sí, no, no, no. Lo que sea. Y esa fue la última noche. Qué amaste, güey. Oye, ahora platícame un poco de tu contacto con seres de otro planeta, con extraterrestres. ¿Cómo fue eso? Fue muy a la par porque conforme venía teniendo estas visiones y este acompañamiento, después vinieron los mensajes de voz. Entonces empezó la conversación. Entonces al principio no eran tantos mensajes de voz, era muy poquito. ¿Te hablaba alguien? ¿Tú dirías que te hablaba alguien? Exacto. ¿Lo veías físicamente o nada más escuchabas? Solo escuchaba. Entonces empezaron con conversaciones muy simples y muy personales. Ajá. ¿Qué te decían? Por ejemplo, una vez cuando me cambié de trabajo, trabajaba para Deloitte. O sea, ya esto ya era grande, ya estabas grande. Sí, 20 y algo. Ok. Entonces trabajaba para Deloitte en 2002. Empecé en julio del 2002 a trabajar en Deloitte. A Anderson, que después se quiebran y se fusionan con Deloitte. Yo soy financiero y contador de profesión, entonces empiezo a trabajar con ellos. Yo regresaba a Cuernavaca el fin de semana y el lunes en la madrugada tomaba mi camión ahí en la selva para llegar acá, Tasqueña. Ok. En esa ocasión, por ejemplo, me venía despertando, que te echas tu jetita ahí en el camión, en el Pullman de Morelos. Tu coyotito. Tu coyotito. Te empiezas a arreglar acá, no sé qué, el cabello, la baba, todo. Y entonces me dicen, en esa ocasión me dicen, es tiempo de que te movamos, te vamos a mover y es tiempo de que salgas de donde estás, avísale a tu pareja que se van a mover. Y me lo repiten y me lo repiten y me lo repiten. Entonces dije, no manches. Entonces bajo ahí en Tasqueña, tenemos las tarjetas LATEL, meto la LATEL, le marco en ese momento quién era mi novia. Y luego llegué, bueno, pues ya sé que piensas que estoy loco, no sé qué, porque ella era cristiana, no, aparte. Ya sé que piensas que estoy loco o el diablo, no sé qué, pero la mitad es para ti. Me están diciendo que ya es tiempo que me muevan, es tiempo que cambie, no sé qué. Detalle, yo tenía como ya, yo estaba harto de ese trabajo, harto, harto de ese trabajo. Dormía en el suelo, no me pagaban, no me bañaba. O sea, eran unas friegas. Friegas, horribles. Y aparte yo vivía acá, no era como que acabaras y te fueras a tu casa a dormir, a tu cama, ¿no? A mí me prestaban un lugar para dormir en un sitio, literal dormir en el suelo. No me bañaba de lunes a viernes. No manches. Entonces yo estaba harto, estaba cansado. Entonces yo le pedí a Dios un trabajo, un trabajo, un trabajo y no me daban un trabajo, nada. Y ese día me dicen, ya es tiempo. Y ahí aprendí que los trabajos no te los da una empresa, te los da Dios, ¿no? Ok. Entonces me dicen, es tiempo. Entonces, bueno, le llamo a ella, no sé qué. Eso fue el lunes. ¿Y qué te dijo ella? Me dijo, ok. Pues la desperté como siete de la mañana, ¿no? Mi abuela. Me dijo, ok, ¿no? Otra vez mi abuela loco, ¿no? Entonces, eso fue miércoles. Perdón, lunes. Miércoles me llegó un correo para una entrevista en Mave, en Celaya. El fin de semana, el sábado, mi papá me lleva a Celaya, vamos a Celaya, hago la entrevista allá en la planta de Mave Refrigadora de Celaya, hago la entrevista, me dicen cuándo te podrías venir y yo, pues dame chance de un mes. Me, bueno, a ver, si sí, no sé qué. Total, que me marcan el lunes inmediato y me dicen, oye, pues sí te quedas, pero no un mes. Ya. Te queremos en 15 días. Entonces, imagínate, yo tenía más de dos años pidiendo una chamba nueva. No me hablaban, no me contactaron para ningún trabajo, nadie pelaba mi currículum. Te lo juro que esta situación que tal vez alguien puede escuchar decir, no tengo trabajo, yo quisiera decirle, te prometo que va a suceder lo correcto en el momento correcto. Aunque a veces lo veas negro, el asunto va a suceder. Y bueno, así sucedió conmigo y este, 15 días después me estaba mudando a Celaya. No manches, pero fue el mensaje que te dieron. Fue el mensaje que me dieron, muy personal. Así empezaron, con mensajes como muy personales, muy cortitos, muy chiquitos. Conforme fue avanzando el tiempo. Pero tú no sabías que eran extraterrestres. No. De hecho, ese no sé qué era. Yo creo que Ángeles. Ah, claro, porque también los Ángeles te contactan. Ajá, en ese momento yo no sabía. Te conté más bien como que un chiquito de cómo empezaron, ¿no? Ok, 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 ok. Cuando la conversación empezó a ser más compleja, porque ya eran varias personas alrededor de mí que estaban platicándome. Pues me empecé a dar cuenta que los Ángeles se despedían como la unidad. ¿Cómo, cómo? Ajá, por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Y empieza a suceder este suceso que te platico. Y entonces dicen, este, uno opina algo, el otro opina algo, otro opina algo. Ajá. Y al final dicen, la unidad. Entonces, la unidad son Ángeles. Y sucede lo mismo cuando son personas de otro lugar del cosmos. Ellos también están, está la conversación. Ajá. Estoy escuchando. ¿Tú solo escuchas o hablas con ellos? Normalmente siempre escucho. Ok. Y, pero sí he preguntado cosas. Ajá. Y este, y al final ellos dicen, los viajeros. Ajá. Entonces así, conforme pasaron los años. ¿Pudiste diferenciar de dónde eran los mensajes? De dónde eran. Porque si tú me dices, oye, pero por vibra, por energía, pues no. O sea, yo, se siente el mismo amor de los dos lados. Yo siento exactamente lo mismo, el mismo cariño a nosotros. Las mismas ganas de ayudar, las mismas ganas de, de, de indicarnos qué hacer. Las mismas ganas de compartir. ¿Y los has visto en algún momento o no? ¿Solo los has escuchado? Eh, a Los Ángeles sí, los, 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 los he visto. ¿Cómo son? Iguales a nosotros como, excepto, excepto a las estampitas de Metro Chafuiltex, ¿sabes? De, del típico de San Miguel Arcángel. Nada que ver. Nada, cero. O sea, sí. Son como personas normales. Sí, sí está el clásico güero o de la, de la estampita. Ajá. Pero no, o sea, como he contado ahí, altotes, morenos, con pelo blanco. Este, negros, con ojo, piel negra, con ojo azul. Son extremadamente exóticos. Sí. La forma en cómo ellos se ven son exóticos. Los he visto de blanco, tal cual. Eh, también los he visto vestidos de una forma más del, de este traje que se parece más a la estampita, como esta forma más de romano. Ah, ok. Como de este tipo. Ajá. Los he visto así. Y también cuando son mucha luz, que es cuando el tema del, de, de cuando se ven sus alas, ¿no? Ah, ok. Cuando, cuando se ven con mucha luz, se ven, se ve esta expansión aquí. O sea, no son alas, sino que es la luz que en forma de ala, ¿o cómo? Tienen, tienen, tienen una figura, pero no son alas específicamente como de pato. Órale. O de, o de ave. Sí tienen una, una, una constitución muy específica, pero nos tendríamos que aventar como más tiempo. Pero sí tienen una constitución específica, pero no son, no son plumas de pato, ni, ni de alguien, ni nada así. Pero sí hay una constitución. ¿Y en qué momento ellos deciden contactarte? O sea, ¿en cualquier momento del día te pasa esto o es en la noche o...? Cuando se les ocurre. Por ejemplo, el que siempre cuento es que estoy en la vulcanizadora que llevé la camioneta de mi esposa a las llantas. Ajá. Y ahí en el trrr, trrr, no sé qué, queremos hablar. Yo no manchemos, ahorita. Ahorita no puedo. Ahorita no puedo, ¿no? Sí, ahorita. Entonces fui al mostrador y me dió una hojita de remisión con un lápizito. Ah, ¿y tú apuntas lo que te van diciendo? Ajá, lo apunto. Por ejemplo, este, o la, 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 la otra que me da muy echa risa porque fueron momentos muy extraños que se les ocurrió hablar. Vengo regresando de Colombia, ¿no? De trabajo. Este, me traje un ron viejo de caldas, ¿no? Ajá. De Bogotá. Dije, me invitan a una fiesta, me llevo mi roncito. Dije, me voy a echar un par de cubitas para relajarme porque estuvo un duro del trabajo en Colombia. Me estoy preparando una cubita de ron viejo de caldas y queremos hablar. Y yo así de, no manches, voy a una fiesta, se me pueden dejar descansar un rato, ¿sí? Ajá. No, pues así que, y ahí me retiré, me alejé y a ver qué pasó. Entonces, ah, pues ya empiezan a platicar. ¿Y qué te dicen en esos momentos? ¿Esa noche? Ajá, o sea, ¿qué te dicen? ¿Te dan mensajes? Ajá. Este, esa noche, por ejemplo, personal, ¿no? Este, me hablaban de quién iba a ser mi esposa en ese momento, ¿no? Órale. La persona que está ahí y me dieron un aviso de ella, ¿no? ¿O sea, ella estaba en esa fiesta? Sí, pero no la conocía, ni sabía que iba a ser mi esposa. ¿En serio? Pero ellos quisieron avisar que iba a haber una relación, ¿no? Entonces, yo no me la creí. Ajá. Lo que hice fue decir, no sé, no creo, pero voy a ver quién es. Pues yo vi cuando me dijeron a esa persona y yo, no sé, déjame checarlo, yo, ¿no? Mi esposa le da mucha risa la historia porque, pues, ella no estuvo involucrada en muchas cosas, pero ahora, pues sí, ¿no? Ajá. Entonces, esta historia de mi esposa le da mucha risa porque, pues, ella ya sabe mi lado de que yo tuve que ir a como hacer el scouting, ¿no? Así de, a ver si sí va a ser, ¿no? Ajá. Así empieza la historia de mi tribunio. ¿Y qué llegaste tú? ¿Y platicaste con ella ese día o no? Sí, bien poquito, pero sí platicé con ella muy poquito. ¿Y tú dijiste si será mi esposa? ¿Será baseo? Sí, sí, te lo juro. ¿Qué? Y empecé como a sondearla. Pero aún ese fue muy específico, muy personal. Pero después vinieron mensajes así de todo tipo, o sea, muy... Pasaron de los mensajes personales a los mensajes para todos. Entonces, me di cuenta que dejó de ser, queremos decirte que, no sé, tu esposa, ¿no? Ajá. Y empezó a ser queridos, amados, y entonces empezaron a hablar en plural. Entonces fue cuando me di cuenta que ya no era un párrafo. No, exacto. Ya ni era para mí. Ya no era un párrafo, ya era una cuartilla. Entonces, no sé, ahorita yo creo que tengo unas 60, 70 cuartillas de ellos, ¿no? De mensajes. De mensajes, pero para todos. O sea, como para la humanidad. Ajá, para quien gusta escuchar. Porque yo no sé si al final esta figura de André Malak, ¿no? Que es este nombre que me he puesto para estos casos. Ajá. Yo no sé si va a terminar haciéndose más masivo. Ojalá que sí, ¿no? Pero por lo menos quien gusta escuchar, ahí está. ¿Y tú lo subes todos a tu canal? Voy platicándolo. Porque antes tenía un canal de Facebook y ahí sí subía todo. Pero la gente no lo pela, la gente no lee. No sé si te das cuenta que es un evento de algo de que sale a casa el spot de... Vamos a estar en Teatro Metropolitano. Y del punto, ¿dónde vamos a estar? Sí, claro, claro. ¿En qué teléfono? No, ya viene abajo el teléfono. Sí, no, la gente no lo sabe. No lees. No leían una cuartilla. Entonces mejor dices, lo voy a platicar yo. Mejor lo voy a platicar. Perdón, te interrumpí. No, no, no. Exacto. Dije, exacto, mejor voy a comentarlo en un video. Entonces empecé a intentar hacer videitos y ahí lo empecé a platicar y lo voy comentando. ¡Ole! ¿Cómo se llama tu canal para que te siga? En YouTube estoy con André Malak. Con K. André Malak. Y en los, en tweets, en Instagram y en X ahora, Twitter, estoy como Cafciel. Arroba, Cafciel. Ok, aquí lo vamos a poner. F, Z, Z y L. Gracias. Interesante. Y entonces sí, se hicieron mensajes más masivos. Ajá. De todo tipo de, desde, no sé, el uno que a mí me vuela la cabeza es, se aventaron como dos cuartillas casi, platicándome como un, como cuando tú dices, esa vieja tal cosa y haces un juicio sobre alguien, ¿no? Que ni sabes qué está pasando ni qué está viviendo, ¿no? Ajá. Tal cosa, ¿qué tanto daño te haces tú celularmente, biológicamente, cómo tú te afectas y cómo afectas a la otra persona celularmente hablando? ¿En serio? O sea, por un simple pensamiento. Por un pensamiento. Por una, por una, por juzgar a alguien. Por juzgar a alguien. Entonces a mí me voló la cabeza porque fue como, no manches, o sea, qué impresión cómo un juicio puede causar tanto toxicidad a nivel celular, ¿no? ¿Qué es eso? O, por ejemplo, ellos qué opinan cuando ellos dicen es que deben de ayudarse entre ustedes porque cuando, no sé, por ejemplo, si tú ya aprendiste a perdonar y tú ya eres buenísimo en perdonar, Manolo, tu, 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 tu responsabilidad es enseñarle a otro que aprenda a perdonar. Ok. Pero decirle cómo a ti te funcionó. No, porque tal vez él llega de una forma diferente, tal vez yo llegué de una forma diferente a aprender a perdonar, pero tú tienes que enseñar a otro a intentarlo, a explicarle cómo lo lograste, no a violentarlo. Y no lo hacemos. Exacto, porque si entras en el rol contrario de perdona, es bien fácil perdonar. A ver, yo lo hago de tal forma. Tú deberías de perdonar. Ya estás juzgando otra vez. Ya estás en esta posición. Cuando en realidad dice, hey, ¿qué te parece? Te cuento. Y si no lo logra el amigo, la persona que le estás diciendo, te vale gorro. Tampoco tienes que estar de, wey, ya te había dicho que cómo perdonar, cabrón. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pero no sabes cuántas vidas te llevó a ti perdonar. Qué derecho tú tienes de estar fregando al otro de que por qué no lo hizo con tu primer conversación. Sí, claro, claro. Entonces, eso es un tema más de poco a poco. O sea, dale chance al otro también. Tú también te equivocaste. Claro. Entonces, yo te lo estoy diciendo muy bordo, pero ese mensaje es muy lindo y porque es muy tierno como ellos lo dicen. Yo lo digo con todas las groserías que digo, solo chorro, pero pero lo dicen chido. Y eso es lo que intento explicar. Oye, tengo una duda. Últimamente cada vez hay más y más y más avistamientos de objetos voladores. Ya los gobiernos están hablando del tema. ¿Hay algún mensaje que te hayan dado a ti sobre eso? No sobre esa parte de que de esta como. Como esta que ya de repente ya los vamos a ver muy pronto, no es lo que todo mundo cree. Pero sí es parte de lo que he visto y de lo que hemos conversado. O sea, yo sí, mira, una vez vi cómo se llenaba el cielo de naves, de tubulares, triángulos, rombos, circulares, como de cocol, de todo tipo, piramidales, de todo tipo así pasando arriba de tu casa. Pero pasando arriba te estoy hablando de, no sé, arriba de tu techo, de tu casa. O sea, bajito. Bajito, bajito. Sí, a la copa de los árboles. Pasando muchas. Y ahí, pues, se vuelve un júbilo mundial, ¿no? Porque por fin vuelven. Lo que implica que vuelvan. O sea, no que vuelvan en específico aquí porque nunca se han ido, sino que vuelva este contacto con ellos abierto, ¿no? Sí, porque se supone que antes había, ¿no? Este contacto en la época. Los egipcios en esas épocas, ¿no? Exactamente. Siempre han estado. Y estuvieron, han estado y continuarán estando. El asunto es que cuando digo que vuelvan, es de que vuelva esta comunión, con este contacto, de estar con ellos. Y todo lo que implica, porque yo es ahí lo que le quiero decir a la gente, ¿no? Que tomando tu pregunta, si vienen cambios complicados para el mundo, tarde o temprano van a terminar pasando. El clima se va a terminar de desquiciar, como se está desquiciando. Cada año, no sé si se ha escuchado, pero cada año desde 1990 es el año más caluroso de la historia. Y el siguiente es el más caluroso de la historia. Y el siguiente es más caluroso. Sí, sí, sí. Y así, ¿no? Ahorita estamos viviendo los meses más calurosos de toda la historia. Y así va a ir subiendo. Y así va a ir subiendo. Entonces, se va a terminar de desquiciar el clima. Vamos a ver cosas y nieves en lugares donde no hemos visto. Muchas cosas así. Y sí va a estar complicado y sí va a estar feo. Pero yo lo que le quiero decir a la gente es que hoy día, tal vez a ti no te ha tocado vivir alguna situación, pero hoy día hay muchas cosas de desgracias, ¿no? Entre, según es que no sé cuántas cosas se pueden decir en redes sociales, pero drogas, tráfico de personas, cosas con los niños espantosos, ¿sabes? La guerra. Sí, cada vez está peor. Está muy complicado. Entonces, imagínate un mundo de no tengamos que vivir eso. O sea, ellos vienen a ayudarnos, a poner un orden, digamos. Sí. Una vez que nosotros aprendamos la lección. O sea, que ya pasemos por lo peor, digamos. Pues sí. Porque ves que te ves hace ratito que si tú ya aprendiste a perdonar, le explicas al otro cómo llegar. Pero si el otro no llega, no te puedes poner loco. Claro, claro. Tienes un momento igual que tú tuviste el tuyo. Lo mismo a nivel planetario. Ok. Ellos tienen esta obligación de decirnos cómo, ¿sabes? Con contactados, con mensajes, de muchas formas, ¿no? Pero al final, quien decide somos nosotros. Pero como ves, el partido va a la baja, ¿no? Vamos perdiendo las cosas tan complicadas. Entonces, una vez que nosotros aprendamos la lección sobre cuidar nuestro mundo, cuidar el planeta, respetar a las demás personas, etcétera, 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 ellos nos van a ayudar. Este ayuda. Van a ayudar bien. Porque hay muchas personas que creen que ellos vienen, ya sabes, los reptilianos están en el Congreso de Estados Unidos, no falta el extraterrestre que gobierna tal país, así, no manches, tan solo un asteroide, el nombre de este asteroide, Apophis 16, no me acuerdo del nombre de este asteroide, pero tiene creo que 17 veces la economía global. O sea, ¿sabes? En el cosmos hay un chorro de litio, de cobre, de minerales, de hierro. No necesitan nuestra agua, no necesitan nuestros minerales. O sea, no vienen, no les interesa nada lo que tenemos. No les interesa un gobierno de un país que no tiene nada, ¿sabes? Ajá. Y como tienen todo, lo único que les interesa es nuestro crecimiento. Órale. ¿Es cierto que somos un experimento? No. ¿No? No somos un experimento. Somos una raza como en el pasado, cuando empezaron las migraciones Colón, etcétera, descubrimos que había otras razas con otros rasgos. Claro, somos una raza más. Somos una raza más del cosmos. ¿Y por qué ellos nos quieren ayudar? Porque hay cuatro fuerzas en el universo. La gravedad, el electromagnetismo, la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil. La quinta fuerza, dicen ellos que la van a descubrir nuestros científicos en el futuro, y es el amor. Órale. Ellos dicen que el amor no se les hace este sentimiento que puedes sentir por tu pareja, por un animal, por tus hijos, etcétera. Dicen que realmente es una energía, que es la que mantiene unida el cosmos. Entonces, nuestro planeta está distorsionando este balance de la galaxia, el cosmos, etcétera. Entonces, a ellos les interesa mucho que nosotros podamos aprender y comprender eso, para que veamos que lo que pasa en este pequeño punto del cosmos, afecta a nivel, a nivel, a todo el ecosistema, ¿no? Órale. Por eso nos quieren ayudar. Entonces, por eso es que decía yo hace ratito, me diría con un buen de temas, pero vamos a vivir estas situaciones, pero al final cuando ellos vuelvan, por fin vamos a poder tener un planeta bien, un planeta lindo, donde tus hijos van a poder salir a la calle y no les va a pasar nada, donde vas a tener conversación con otras personas del cosmos, donde en vez de trabajar 14 horas en un trabajo con un salario ridículo, vas a poder trabajar tal vez 3 horas, literal, vas a poder trabajar 3 horas y conseguir todo lo que necesita tu familia para vivir y comer. Vas a tener todo, sin necesidad de volverte loco y aplastar tu dignidad con tal de conseguir unos pesos. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate ese mundo. Órale. Entonces, pues sí, la medicina va a ser feo, pero vamos a estar todos bien. Pero va a haber buenos resultados. Sí, eso viene. André, se me quedaron un chorro de preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Quisiera invitarte a un segundo episodio, donde quiero que me platiques más de toda tu experiencia, porque está interesantísima. Muchas gracias, con gusto. Con gusto, creo que sí, nos damos la vuelta. Órale, buenísimo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A ver, vienes desde allá, porque no vienes desde cerca. Ya desde hace mucho te queremos tener por acá. Y ya, bueno, se logró. Sí, se logró y la repetimos cuando ustedes digan, yo encantado de venir a compartir todo esto. Buenísimo. Muchísimas gracias, André. Gracias. Y ustedes no se pierdan el siguiente episodio del podcast del Manoloide. Cada semana hay un episodio nuevo. Se estrena a las 7 de la noche. Y por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, síganme en TikTok, Instagram, X, Facebook. En todos lados estoy como el Manoloide. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue el podcast del Manoloide. Bye.